¿Pero qué hace? ¡Que no me toque! ¡Que no me toque! ¡Que no me toque, por favor! ¡Que le estoy diciendo que no me empuje! ¡Que le estoy diciendo que no me empuje! ¿Qué quieres? ¿Que te quedamos agachando tú y yo o qué? ¿Cómo? ¿Por qué me empuja? Bueno, venga, chaval. ¿Pero por qué me empujas? ¿Que no puede acreditar? ¿Me empuja? ¿A pesar de que Prensa de Ferraz te haya permitido? No, que no estás acreditado, hermano. ¿Pero cómo que hermano? ¿Qué necesita? ¡Venga, me estanza que es! No estoy acreditado como prensa. No estás acreditado. Te quieres relajar, que hemos entrado tranquilamente con el control. ¡Que no estás acreditado como prensa! ¡Ya está! ¡Estamos tranquilos! ¡Que no estás acreditado como prensa, hermano! ¿Usted me va a hablar con respeto o no? No, yo no. ¿Ah, no? Porque no lo tienes tú. Yo le he dicho con toda educación. ¿Tú crees en la libertad de prensa? De verdad que sois unos vacilones. ¿A ti no te ha acreditado? Pues mala suerte. A mí no me vas a venir con esas formas, ¿vale? Con respeto, como tu gente de prensa lo ha hecho perfectamente. No vas a venir tú aquí con tono matonil, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Aquí con educación hacemos lo que tú quieras. ¿Nos vamos a comer una paella o me das un gorrito rojo? Pues con mucha ilusión. No me vuelvas a tocar, por favor. Pero no vuelvas a grabar. No me vuelvas a tocar. Estamos acreditados. Vale. Hemos mandado el mail. No estás acreditado. No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. ¿Ah, sí? Vale. ¿Libertad de prensa no? No, no, es que no estás acreditado. Hemos mandado el mail. Pero no te han acreditado. Pero que no te han acreditado. Pero como personal, no como... No, como periodista. No, no, como periodista. Es mentira. Eso es mentira. Me estás engañando. Eso es mentira. Y tenemos el vídeo grabado, ¿no? De cómo he entrado. Es mentira. Increíble. No, no, increíble. El mail. Que no me da lo mismo. El email lo has mandado, pero no te han aceptado. Ya está. ¿Por qué no me habéis aceptado? Eso yo que sé. Si yo no soy de prensa. Hombre, claro. Vamos para allá con la gente buena gente. Vamos. ¿Cómo ven las elecciones andaluzas? Las elecciones andaluzas las vamos a ganar. No, no. No, no. No se importa. Vale, perfecto. Pero tú mira, aquí el totalitario, el comisario político del PSOE. ¿Usted cómo se llama? Mira. Andrés. Señor, echa para atrás a las personas que quieren hablar libremente con estado de alarma. Así es el Partido Socialista. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguien. Perdonad. ¿Qué motivos encontráis para votar al PSOE estas elecciones? Pero, ¿cómo que no? Estoy en una plaza pública. Que ya está bien. Que ya está bien. Todavía no. Hasta que no termine el acto. ¿Qué? Estamos preguntando tranquilamente y con mucha educación. Y vienen aquí a molestarnos, a increparnos. Una señora me da un puñetazo al micrófono. Encima me imputan a mí la agresión. Esta gente está fatal de la olla.